Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estrenos y recomendados para esta semana. Empezaremos con la cinta entre navajas y secretos, una producción que nos trae mucho misterio y que nos va a contar momentos muy especiales de un célebre novelista quien luego de celebrar su cumpleaños con su familia resulta muerto. Llegará un investigador para tratar de esclarecer quién es realmente el perpetuador de este asesinato, donde todos son sospechosos. Pre-my dad's death. Oh, it was great. Ladies and gentlemen, I would like to request that you all stay until the investigation is completed. What? Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed or no, we can't ask? I'm gonna live this till I die. You'd think one of his fam- Walls, Walls. Killed, is that what you're suggesting? I'm gonna laugh, let it cry. I'm gonna take the time. You all love twisting the knife into one another. I'm gonna live this. Up your ass. Oh, very nice. Matter of fact, eat shit. How's that? Eat shit. Eat shit. Eat shit. Eat shit. Smug smile. Definitely eat shit. You know something. Spill it. I suspect foul play. I have eliminated no suspects. I'm gonna live, 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 live. Until I... It's a twisted web. We are not finished untangling it, not yet. What is this? CSI KFC? El director de la cinta de Star Wars Los Últimos Jedi, Rian Johnson, regresa a las pantallas con un film escrito por él y que mezcla la comedia, el crimen y el drama al mejor estilo de las novelas de Agatha Christie, haciendo un homenaje a la cinta de suspenso donde solo hasta el final se sabe quién es el asesino. Además reúne un elenco importante como Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson y Christopher Plummer entre otros. Su costo estimado superó los 40 millones de dólares y esta es la primera vez que Rian Johnson produce un film, una película recomendada para mayores de 12 años. Y otra producción bien interesante que llega a cartellera es por la gracia de Dios, la historia de Alexandre, un hombre que ha vivido con un secreto durante toda su vida y se entera que el sacerdote que abusó de él cuando él era muy pequeño continúa trabajando con niños muy pequeños. Él junto con algunas de las personas que también fueron abusadas, compañeros de él, hará todo lo posible para tratar de desenmascarar a este hombre. Yo soy Alexandre Guérin, hijo de cinco hijos. ¿Vos hay una idea de otras víctimas que podrán témoigner? Sí, pero yo estoy seguro que hay una de las víctimas que hay una de las víctimas que hay una de las víctimas que se presentó contra Prenat. ¿Pu**n, no es verdad? Pero mira, él es aún con los niños. Yo creí que él estaba morto. Va a fallar hacer algo. Hay una de las víctimas. Hay otra víctimas. Y esperamos desde siempre que yo pueda decir todo lo contigo. Es importante. ¿Puedes portar una de las víctimas contra Bernard Prenat? Sí. Puedo portar una de las víctimas. Nosotros somos confrontos a des faits anciens. Y gracias a Dios, todos estos faits son prescrits. ¿Vos rendéis compte de la violencia de lo que tú vienes de decir? Gracias a Dios, ¿tú decir heureusement? Yo diría que yo no sé si no es contra la Iglesia pero para la Iglesia. ¿Vas cuenta de ti te recuerdas? Un día, en sortiendo del catéchismo, ¿tú te has dicho que el prélame m'a embrasado? ¿Por qué no estuvisteis por la policía? Quizás hubiera 30 años, Alexandre Mami, hoy es el perro Préna que está siempre en contacto con los hijos Tu has siempre sido doy para remover la mierda Si no tienes el monopo de la sufrimiento, no tienes que tú que sufres aquí La verdad es que tú nos emmerdes con tu nombre de curés Los padres no hablan de eso, día y la noche Mami, tú te has siempre llevado alrededor de ti, de tus problemas No tengo nada construido, no familia, no trabajo Pero hacer algo de tu vida Justo, es eso mi vida, la palabra liberada, es eso mi vida No entiendo en realidad ¿Por qué te expliques todo eso, papá? Para que lo que he subido se reproduzca Y para ti, para ti Si te haces algo, ya sabes que no hay miedo de hablar El director francés François Osson nos entrega su producción número 42 Desarrollando el difícil y espinoso tema de la pedofilia llevada a cabo por sacerdotes Un dato interesante es que la película que representa eventos de la vida real Que todavía está en juicio, casi no puede ser presentada en los cines Ya que los abogados del padre Pinat intentaron en la semana anterior a su estreno Evitar que la película llegue a los cines Esta es una coproducción entre Bélgica y Francia Agradecemos a Cinemas ProSinal por facilitar nuestras instalaciones para poder realizar este programa Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook como CinemacN Y si quieres hacer algún comentario sobre esta o alguna de las producciones de las cuales hemos hablado No dudes en hacerlo No olvides por supuesto suscribirte a nuestro canal Y nos vemos muy pronto con más estrenos Hasta luego ¡Gracias!